Estamos aprovechando una ventana de tiempo muy bueno. Tenemos 12 grados, sin viento, y para la noche va a estar bueno, así que no vamos a tener fuertes heladas, ideal para hormigonar. Mañana parece que el tiempo también acompaña, así que vamos a ver si mañana podemos terminar todo lo que es hormigonar.